Hola amigos, acá estamos con Carlos, el maestro chocolatero en San Carlos de Bariloche. ¿Cómo andan? Muy bien. Vamos a ir un poquito de sobrada en rama. Amigo. ¿Está para que se vaya enfriando? Sí. Yo voy a arrancar de este lado primero. Y... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias. Amigo, ¿vos no te dejan tener ocupado las dos manos? Sí. ¿Acá? ¿Sabiste? ¿No te dejan agarrado? Gracias, maestro. Un placer, ¿eh? Gracias. Saludos. Gracias.